Si tenemos que nuestro efecto marginal, es decir, esa derivada, es un punto 1, ah, bueno, en 10 puntos porcentuales se incrementa la probabilidad de que suceda el evento, si X, o sea, si X, si cualquier X, se incrementa en una unidad. Ahora, esto es muy diferente porque después vamos a platicar sobre los, sobre los outreds o razón de nomios, porque la razón de nomios, ya no hablamos de puntos porcentuales, si no hablamos de un porcentaje como tal, es muy diferente decir que mi probabilidad aumenta en 10%, aquí mi probabilidad aumentó 10 puntos porcentuales. ¿Sí? Es muy diferente decir cuál es el 10% del 10% a cuánto aumenta del 10% a 20%, ¿no? Sí, sí, me estoy... ¿Más o menos? No, 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 no. Ok, vale, Eduardo. ¿Cuánto es el 10% del 10%? 1%, ¿no? Entonces, si aumenta el 10%, si yo te digo de qué, ¿sabes qué? Mi efecto marginal es del 10%. Ah, bueno, sabes que son puntos porcentuales, entonces le vas a aumentar un 10% a más. Ya no tienes 10% de probabilidad, tienes 20%. Pero sabes que tu razón de nomios te dice que es en otro modelo de que 20%. Ah, bueno, ya no vas a aumentar a 30%, vas a aumentar a 12%. Porque es tu... Es el porcentaje que le estás agregando. O sea, estamos hablando desde la derivada. Estamos hablando desde la derivada, pero al ser porcentaje, al ser porcentajes, la razón de nomios, los subradios, se tienen que leer sobre la probabilidad, sobre un porcentaje como tal. Mientras que el efecto marginal se habla sobre puntos porcentuales. Por así decirlo, el efecto marginal simplemente tiene que sumar el porcentaje que se habla y la razón de nomios tienes que interpretar de qué, cuánto porcentaje va a aumentar. Pero la respuesta es que nos implicamos el derivado por eso. Nada más que en estatal, pues es un poquito... Es un poquito tricky al principio, porque la razón de nomios te incluye un 1, entonces tienes que restarlo. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay en la elasticidad? Es diferente a la elasticidad, es una mala pregunta. En la línea de elasticidad, por ejemplo, no. Pero si te das cuenta, la principal de la elasticidad no son porcentajes, son los... Ajá. Es una mala pregunta, no te lo había dicho. Es una mala pregunta, no te lo había dicho, no te lo había dicho. No te lo había dicho. No te lo había dicho. En el último laboratorio, sí. Hay raza que se intentaba Boreal, de que... Bueno, más bien. Había raza que me diría que no estaba en el laboratorio. De que ayer... Entonces, fue como... Ya práctica. Pero... Pensaba que Boreal para el siguiente laboratorio. Vamos a dar la lista rápido de una o otra ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguien de aquí no lo puse? ¿El equipo? Ok Entonces, no, entonces es Génica 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 Creo que en INEX sale de B, pero sí de D, está parado. Y, bueno, yo siempre descargo el descriptor de archivos. Como pueden darse cuenta, ambas carpetas son SID. Y estoy casi seguro que todo el laboratorio lo hice para que solo necesitaran el tema duro, que es la encuesta principal. En caso que no, en caso que a ustedes se les ocurra usar una variable nueva, van a tener que aprender cómo machar bases de datos. Pero eso planeaba hacerlo para otro laboratorio de ahí, pues ya que se hayan familiarizado más con Stata. Les digo, todo lo que les puse ayer, que lo hice, todo lo hice para que lo pudieran hacer con la misma base de datos. Y, pues el descriptor de archivos, por si no lo habían encontrado o no lo habían utilizado antes para el laboratorio pasado. Se ve algo así. Donde aquí vienen las preguntas, aquí viene el, cómo se llama la variable en Stata, o en base de datos. Y te dice qué significa cada valor de la secuencia. En la parte de abajo pueden ver que es de que, de vivienda, para la base de datos de vivienda, para las datos de S, creo que, ah, son geográficas. Entonces, la encuesta principal, parte A y parte B. Y, pues bueno, vamos, ya que descargamos eso, volvemos al laboratorio. Dice que utilizando la pregunta 5.4 del cuestionario principal, vamos a generar una variable dicotómica que indique 1, si la persona sufrió violencia durante su infancia. Este, si no sabían la indice, pues es, como les digo, la defensa nacional sobre diversidad sexual y de género. Y, pues tiene como objetivo identificar a las personas con la misma orientación sexual y o identidad de género. Este, y ahí la pregunta 5. Es, si se dan cuenta, pues todo habla sobre la infancia. Hasta los 11 años. Vamos, todo yo. Y, pues, aquí está. Durante su infancia, ¿alguna vez le hicieron sentirse diferente a la mayoría de niños? Si alguna vez le hicieron sentirse diferente a la mayoría de niñas. Este, si se sintió diferente por su forma de hablar, por su forma de acotarse. Es que, si se le rechazó, si se le burló, si le robaron, se escondieron, palonearon, se atajaron. Ok. Este, aquí lo que estaba pensando ayer fue que, bueno, se dice o se tiene la creencia que, al no ser México, los niños pueden sufrir violencia, este, de algún tipo, ya sea discriminación, ya sea bullying, este, por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente. Vamos a hacer un modelo económico que nos va a demostrar qué probabilidades de que esto pueda afectar o no en que el niño o niña sufra violencia, ¿no? Entonces, pues, en esto estaba pensando ayer que les decía el laboratorio. En el número tres, les preguntaba que seleccionaran cinco características personales del individuo encuestado y que presentaran las variables descriptivas, tanto sus variables dependientes como su variable independiente. Este, y luego, pues, ya, correrá un modelo de probabilidad, probable, línea, que es el emisión. Ahí nos vamos a dar cuenta que no tienen sentido los resultados, porque va a haber un momento, como decía Manuel, que pasa de uno y baja de cero. Y, pues, ya, después empezamos con los propietos. Entonces, vamos a empezar con Stata. Bueno, pues, ya, vamos a empezar con Stata. ¿Cómo se crean las bases de datos? ¿Venga, pues? ¿Se ve la dirección de la operación? ¿Les gusta la idea de que hagamos la operación con ustedes, de que uno desde cero? ¿O prefieren que traiga el código nuevo y les dé de cada vez? ¿Eso sirve para esto? ¿S sirve para esto y adiós? No, 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 bueno. ¿Va? ¿Y los demás qué dicen? Ok. en efecto si no que por algo de las escenas más que lo que está pasando creo que se ve se ve en lo donde está y 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 cuando vas corriendo a la pasada guardando en todo momento o sea en el texto en este caso programas con que les controles ese igual después para meter en la base de datos pues ahora sí import del límite de espacio de módulo coma clear este yo también lo tengo en csv entonces pues tal cual les debe de aparecer así donde van a tener todas las preguntas y bueno se dan cuenta si abren el laboratorio que la pregunta 5.4 aquí aquí está 5.4 5.4 punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 punto 5 algo que está como padres tal vez que si quieren por ejemplo hacer una tabla o una una es un resumen de toda la pregunta eh p5 guión bajo 2 ah no p5 guión bajo 4 guión bajo el asterisco y el asterisco hace referencia a hace referencia a todos los demás o sea por ejemplo al hacer esto yo lo corro y no me dice nada porque eran minúsculas el 5 el 5 guión bajo 4 ahí está y me hace el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 si expliqué bueno si me di a entender que que es lo que buscaba si ok eh cuando nosotros queramos hacer de varias preguntas al mismo tiempo por ejemplo si quisiéramos hacer de todas las preguntas 5 nada más ponemos de que zoom o tab o la variable que tú buscas este como explicar y si le pones un asterisco en este caso la pregunta 5.4 y quieres hacer de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 pues nada más le pones un asterisco al final y te hace la también pues aplica con tab 5 4 ah bueno ahí te dice que son muchas pero cuando son de que 1 o 2 pues también aplica y por ejemplo de la de la 7 si le pongo de que p4 y un bajo asterisco pues estaba haciendo todo y muy probablemente se trabaja y trabaja entonces pues también se han considerado de realmente cuáles quieren explicar y cuáles no y continuando con el laboratorio el laboratorio se dice que este pues se utiliza la pregunta 5.4 del cuestionario principal para generar una brevedad que implica el uso de la persona en los casos de violencia ok vemos que la pregunta y un bajo 4 1 2 3 4 y 5 pues tiene 44.000 observaciones este donde el mínimo es 1 y el máximo es 2 que nos dice nuestra nuestra encuesta referente a eso es nos dice que las que son respuesta 1 significan que sí se respondieron 1 alguna de las de las 5 preguntas si sufrió violencia entonces como lo ponemos en estat vamos a poner a ver bueno de entrada tenemos que volver a hacer las preguntas de entrada pues vamos a tener que poner un yent para generar una variable dicotómica bueno eh ah si perdón aquí esta este este que para generar la variable discotómica pues tal cual los código es g espacio y ahora sí la variable. Yo le voy a poner g espacio no sé, violencia igual a 1 y ya. Entonces, al hacer ustedes eso, vamos a encontrar que hay una variable que se llama violencia en nuestra base de datos y si se dan cuenta, aquí, para todas las columnas solo, absolutamente para todos. Eso pues es información falsa, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es de que en su new file ponerle replace violencia igual a 0 y p 5 bajo la columna 4 5 Ah, bueno, aquí le puedo poner el asterisco porque ya me voy a referir a todas las preguntas igual a 2 a a a a a a a a Gracias. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya las 48.000 personas. 48.000 personas. Les digamos que no son violencia de ese tipo. Entonces. Este. Pues bueno. Vamos a ponerlo así. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Entonces. Al final. Cuando nosotros vamos a dar. Que nos dé. Este. Un resumen. De. La variable violencia. Pues se van a dar cuenta que. Ya tenemos bien poquitos. O sea. Las personas que superaron. Un tipo de violencia. Son de qué. 1.265. Sin embargo. Pues aquí hay un. Problema. Se podría decir. Cual creen que sea. Lo estoy haciendo erróneamente. Para que ustedes se den cuenta de. Cómo. Si se han de hacer las dos. ¿Cuál es el problema con decir? Primero de que bueno. Este. Si tenemos. Primero. Ponga que todos tienen violencia. Lo quita. Si esta no tuvo. Quita si esta no tuvo. Quita si esta no tuvo. Quita si esta no tuvo. ¿Cuál? ¿En qué estoy agarrando en el zapato? ¿Alguien se le ocurre? ¿Se le ocurre? Perfecto. Sí. Mi código dice. Dime que todos tienen violencia. Ahora quítame. Los que tuvieron bullying. Quítame los que. De que. O sea. Los agregaron. Quita los que pedregaron. Quita los que robaron. Quita los que matrataron. Que puede ser que una persona. No haya sufrido. Violencia. La violencia. Con próspera. Ajá. Ok. Sí. 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 Tal parece eso. De que. Aquí lo que yo estoy diciendo con el código. Que está. Pues de forma errónea. Es que. Si una persona sufrió. De este tipo de violencia. Ya no me la van a matar. Porque yo le puse desde acá. Que sí la sufrían. Digo. Que no la sufrían. Entonces. Desde aquí. Yo estoy eliminando esa observación. ¿Qué? Entonces. Al hacer esto. Esto. Ya. Puede que estas mil personas. Que me salieron antes. Este. No esté realmente. Contabilizándolas. Porque. Desde. Antes. Yo predispuse. Que la sufría. Que sufría violencia. Después. Ya hice cinco filtros. Y como no ocupan estos cuatro anterior. A ver si caben estas. ¿Me explico? Entonces. Por así decirlo. Las únicas personas. Con las que me quedé. Son las que sufrieron violencia. De que. Hasta esta pregunta. ¿Sí? Más o menos. O sea. Es como un acumulado. Ajá. O sea. Básicamente. Lo que yo hice fue. Que bueno. Si las personas. Sufrían violencia. De estos cinco tipos. Este. Sí cuentan. Sí. Entonces. Va a ser. Parte de su tarea. El equipo. Saber. Cómo cambias. Este. Exactamente. El mismo código. Solamente. Tiene que hacer. Un modificador. Solamente. Tiene que voltear. Sí. Generalmente. Con cambiar. Seis cosas. Seis números. Ya. Ya. Después. Seleccionar. Cinco características personales. Del individuo encuestado. Y presentar. Las variables descriptivas. Ahí. Pues. Lo más. Eficiente. Seguirse a la encuesta. Y decir. De que. Esto. Sí. Me llama la atención. Lo más sencillo. Pues. Era. De que. Edad. Edad. Sexo. Y todo eso. Pero. No me acuerdo. Si. Las traigo. No. No. Aquí. Las trae. Los identificadores. De. Vivienda. El. De esos. Del hogar. Bueno. Estos primeros. Cuatro. Son. Con los que. Pueden. Juntar. Las bases de datos. Entidad. Ah. Pues. Pues. Una variable. Podría ser. De que. De que. Estado es. Otra variable. Podría ser. Podría ser. Bueno. Vamos a checar la encuesta. Podemos preguntar. Si. La persona. Se considera. De color. Podemos preguntar. Si. Tiene. Alguna. Dialecto. Lengua indígena. En la persona. Yo. Preguntaría. Pues. Esto de color. Por los estigmas. En México. Este. Obviamente. Pues. Religión. No. Porque. Ya. Pueden ver. Que hay un signo. También. Tiene alguna. Discapacidad. O dificultad. Eso. Yo creo. Que. También. Podría ser. Una razón. Para. Que la persona. Su. Rápido. Mención. Este. ¿Cuántos años. La escuela tiene? Creo. Que esto. Les puede servir. Como una variable. Tal vez. No como tal. Vaya. Si tú sufres. Violencia. Bueno. Si alguien sufre. Violencia. En. En la infancia. Este. Algo por. Cuántos. Años. Aprobo de escuela. O hasta qué nivel. Llegó de escuela. Les puede dar un. Eh. Una pauta. Para saber. Qué. Estratos sociales. Como tal. No podemos encontrar. Cuál es su nivel de ingreso. Sin embargo. Pues hay estudios que comproban que las personas de mayor ingreso. Tienden a tener por lo menos la preparatoria terminada. ¿No? Entonces. El que les diga que llevar. La escuela primaria. Secundaria. Les puede dar información. Que. Este. Que si bien no se tiene la variable como tal. Pues sirve como instrumento. Por ejemplo. Eh. Claro. Obviamente no utilicen preguntas como. Ustedes recibieron dinero por. Pensión o publicación. Por ejemplo. Ya se van a ir a. Otros temas de que. Está muy límite. Entonces. Solamente se van a ir a. Con la misma. Si no. Había otra pregunta que se me hacía interesante. Que era. Eh. Era algo así como. No. Era algo de edad. Era referente a esa parte de edad. Pero. Si bien no podemos utilizar mi edad como tal. Está por acá. Esa. Eso. Les puede decir de que. En que. Generación crecieron. Bueno. Por ejemplo esa. Digamos que. Queremos utilizar. Edad. Pero como todavía no aprendemos. A cómo hacer. Este la. La unión entre base de datos. Pues vamos a mantener de que. Esta. De qué nivel de escolaridad tiene. Digamos que si la persona. Contestó que es de preescolar. Ah bueno. Vamos a asumir que tiene 5 años. De forma errónea. ¿No? Si tiene primaria. Vamos a asumir que tiene. 12 años. Si tiene secundaria. Vamos a asumir que tiene 15. Normal. Básica. Técnica. Preparatoria. Pues así. Poco a poco. La uno metámona. Por tanto. Las personas que son de preescolar. Que sufrieron violencia. Los vamos a meter en la generación más nueva. Los que son de secundaria. Y preparatoria. Los vamos a meter en generación Z. Los que son. Este. Licenciatura de especialidad. De maestría. Los vamos a meter. No. Licenciatura de especialidad. Los vamos a meter. En. Millenials. Y los de maestría. De doctorado. Entonces. Eso también les va a dar información. Para saber. Qué tanta probabilidad. Afecta. Y que la persona. Debe ser violentada. De niño. De acuerdo. A la generación. En la que creció. Sabemos que también. La parte generacional. Afecta. Y que. Es menos probable. Que una persona. Este. En la actualidad. Sufre violencia. Por. Discriminación de género. O de entidades de género. Este. Entonces. Pues esto. Les puede dar. Una paja. Y así. Con este tipo. De preguntas. Y este tipo. De. Razones. Me gustaría. Que ustedes. Empiecen a. A jugar. Y que ustedes. Digan. De cara. Sabes que. A lo mejor. No tengo. Esta pregunta. Porque. No la tiene. La base. De datos. De encuesta. O tendría. Que hacer una. Unión. Entre las siete. Bases de datos. Que hay. Pero. Me gustaría. Que fuera por aquí. Y ustedes. Empiecen a jugar. Con eso. De que. Por ejemplo. Si. Si alguien. Intenta hacer esto. De lo de la. De las generaciones. Con esta pregunta. Se las voy a tomar. Como válida. Está padre. Y está. Está interesante. Y si alguien. Intenta hacer. De que no sé. Si la semana pasada. Usted buscó trabajo. Ah bueno. Pues. Que jueguen con esa pregunta. Y se inventen una variable nueva. Y. Pues. Que empiecen a sacar su lado. Investigador. De ustedes. Para no batallar. Para no. Madre. Para no. Sacar. Mucho más tiempo. Bueno. Voy a pedir que. Las. La parte de. De correr un COVID. Este. Lo vayan haciendo. Lo vayan trabajando. El. Jueves. Voy a intentar. Que ya. Que tengan el. Pro Video Logit. Subir. El laboratorio completo. Porque. O sea. A final de cuentas. Todo es domingo. Y como va a ser un laboratorio. Pues. De un punto muy extenso. Yo creo que les voy a dar. No hasta el lunes. Sino hasta el viernes. De la siguiente semana. ¿Cómo se. Todo lo. Lo habito. Si. Y un. Haceo aquí. Es. Es. Bien. Así. La cosa. En la tarjeta. Como tan bien. Nada más les quiero enseñar. O sea. Tal cual. Y que lo. Paso. No. 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 Esperaría que también se avienten unas variables chidillas. Aquí en este caso, pues hice una variable nueva. Quité preguntas que no sirven. Hacé otras. Por ejemplo, a lo mejor no tiene que hacer una variable nueva, simplemente tiene que cambiar de 2 al 1, al 0. Aquí lo pueden, o sea, aquí dice como, replace variable igual a tal valor, si la variable es 1, lo otro vale. Y, bueno, este también se lo subo por si le sirve de ayuda, cualquier cosa. Para correr un MSO tienen que poner esto, rec, espacio, la variable dependiente, espacio, todas las variables independientes. Separadas por espacio cada uno. predict es para que te den los valores, este, las, las betas, y el predict coma, predict, espacio, un nombre X, error, coma, resid, es para que te den los residuales, es para el histograma, para el gráfico, para graficar este, entre dos variables. Y el, y la forma de hacer el probit y logit es tal cual, probit, espacio, lo mismo, independiente, espacio, dependientes. No, al revés. Dependiente, espacio, independientes. Y, pues, se tiene que poner lo mismo, predict, son efectos marginales, es MF, X, bracket de edades, pues, aquí puse, una, cosa, y los efectos marginales, es MF, coma, D, E, de X, paréntesis, la, el asterismo. Igual, esto lo voy a subir para que, lo voy a subir. Gracias.